Y no sé por qué, esto a mí me pasaba, si yo a ella la amaba, y conmigo jugabas. Acho mami, jugaste con mi corazón, por eso yo no le canto más nada al amor, mujeres como tú interesadas nada valen, me dejaste, te deseo el mal porque somos iguales, me llenaste de alegría y rápido me la quitaste, te guiaste, ojalá y un trote aplaste, por mala agradecida si yo te lo di todo, y tú con tu flow me diste con el codo. Oye mami, tú me lo quitaste, conmigo te guiaste, pero ya me harté, ya me cansé. Y no sé por qué, esto a mí me pasaba, si yo a ella la amaba, y conmigo jugabas. Oye mami, tú me lo quitaste, conmigo te guiaste, pero ya me harté, ya me cansé. Y yo no puedo hacerte daño, porque en verdad te extraño. Te extraño, mamita eso es obvio, te amo, pero a la misma vez te odio. Jugadoras, te llevaste el trofeo y la medalla, espero que no vuelves pa' el carajo, pa' y te vayas. Te extraño, mamita eso es obvio, te amo, pero a la misma vez te odio. Jugadoras, te llevaste el trofeo y la medalla, espero que no vuelves pa' el carajo, pa' y te vayas. No sé por qué, esto a mí me pasaba, si yo a ella la amaba, y conmigo jugabas. Oye mami, tú me lo quitaste, conmigo te guiaste, pero ya me harté, ya me cansé. Oye mami, tú me lo quitaste, conmigo te guiaste, pero ya me harté, ya me cansé. Oye, el vivo y el mata raperitos. Esta canción es dedicada para todas esas mujeres malas, las jugadoras, las que no saben apreciar lo que tienen. Así que mami, ponte pa' lo tuyo, porque nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde. Hasta que no pierde.